Nombres de famosos impronunciables. Seguro que te suenan estas caras, ¿verdad que sí? Bueno, pero ¿cómo pronunciamos sus nombres? Comenzamos con ella. Y ella es... ¡Tarán! Aquí tiene su nombre. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Wyneth? Bueno, pues es muchísimo más fácil de lo que te piensas. Se dice Wyneth Paltrow. ¿Y qué me dices de este señor? Porque yo estoy segura de que tú le llamas Johnny Depp, pero si te fijas en su nombre, aquí lo tienes, su nombre solo tiene una E en el apellido. No decimos Johnny Depp, se dice Johnny Depp. Redoble de tambores, porque aquí tenemos uno un poquito complicado. Se trata de... ¡Pará! Aquí tienes su nombre. ¿Cómo pronunciamos el nombre de este señor, por favor? Bueno, el nombre es fácil porque es Matthew, Matthew, pero el problema lo tenemos con el apellido. El apellido no se dice McConaghy, McConaghy... No, es McConaghy. McConaghy. Matthew McConaghy. Pero vamos con otro que no se queda atrás, ¿eh? Porque telita, telita marinera. Fíjate en este hombre. ¡Oh, me encanta! Me encanta este señor. Me encanta. Su nombre es... aquí lo tienes escrito. Y esto se pronuncia Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Te traigo por aquí otra señorita que me encanta como actriz. Me gustan casi todas sus películas y se trata de... ¡Ella! Ella se llama así. Este es su nombre y su apellido escrito. Esta no es tan complicada, pero a veces el apellido nos cuesta un poquito. Bueno, y el nombre, porque no es Keira, ¿eh? Se dice Kyra Knightley. Kyra Knightley. Y por último, otro caballerete. Aquí te lo muestro. Que se llama así. ¿Qué solemos decir? Pues no es Tatum. Es Chanin Tatum. Chanin Tatum. ¿Sabías pronunciar los nombres de todos ellos? ¿Tienes por ahí algún otro que te cueste pronunciar? Cuéntamelo aquí, en los comentarios.